Si ellos salieron porque iban a enflorar el día de ahora, salieron de seis y media a siete de la noche salieron, que supuestamente iban para Santa Ana donde la mamá de ellos, y como a las pasaditas a las siete se oyeron los disparos. El agente Walter Antonio Guardado salió de su vivienda acompañado de su hija Giselle de cuatro años de edad, su esposa Maritza de Guardado y su mejor amigo identificado como David Joya. Todos tenían como propósito mantener la tradición de enflorar a sus seres queridos que han muerto. Sujetos los interceptaron en la finca San Rafael, jurisdicción del Cantón El Cerro, en Coatepeque. Ahí los tres acompañantes del elemento policial fueron asesinados. Él fue privado de libertad del lugar y se ha encontrado a dos kilómetros de este lugar. Familiares dicen que ya les habían advertido que vivir en la zona no era seguro. Antes habían sido amenazados y tuvieron que cambiar su domicilio, pero el agente decidió continuar residiendo en el pueblo que lo vio crecer. Porque allá en Ciudad Real la casa donde vive mi mamá es de él. Entonces le dimos que se fuera a vivir allá y no quiso irse a vivir. Durante 2017 al menos tres agentes han sido asesinados en Santa Ana. Walter tenía 10 años de ser policía y estaba destacado en la subdelegación sur de Soyapango. Sus colegas dicen que su muerte no quedará impune. Como en casos anteriores, los responsables serán puestos tras las rejas, aseguran. Todos los anteriores ya están investigados el caso y se les ha dado una respuesta. Vamos a honrar el juramento de nuestro compañero y los vamos a combatir, los vamos a capturar. Toda la estructura es sometida a una investigación y muy pronto los vamos a presentar que han sido capturados. Aún no se define a exactitud el móvil del ataque y por qué los homicidas decidieron acabar con la vida de todos los ocupantes del automóvil, incluso con la de su hija de tan solo cuatro años de edad. En lo que va del año, al menos 21 familiares de agentes policiales fueron asesinados. Walter se convierte en la baja número 41 de la PNC durante 2017. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. No, fíjese que desconozco.